Estamos trabajando con los evaluadores, tanto la evaluadora par, cuanto la evaluadora técnica, presentando en forma documentada todo lo que ya está cargado en la plataforma Coneau y a su vez están teniendo entrevistas. Obviamente nosotros estamos muy esperanzados porque creemos que tenemos una carrera de abogacía de excelencia y que responde a todos los estándares de acreditación. ¿Cuáles son esos estándares, los criterios que se analizan en esta evaluación? Bien, nosotros estamos analizando, primero tuvimos una autoevaluación el año pasado, toda la cuestión de los contenidos conceptuales, también los criterios de formación práctica y cuáles son las vinculaciones que tenemos con el medio, además de la cuestión de investigación. ¿Es un proceso complejo que lleva distintas etapas? Es un proceso muy complejo porque en realidad todo esto comenzó allá por el año 2006 con unas reuniones que durante dos años llevaron adelante los equipos técnicos de las carreras de abogacía de las universidades nacionales para que luego tener en el 2008 los primeros estándares más o menos delineados y a partir de allí siguió un trabajo hasta que en el 2017 esos estándares fueron aprobados y el año pasado fuimos llamados a convocatoria para acreditar todas las carreras de abogacía de universidades públicas y privadas. Hoy entonces la visita de estos evaluadores, ¿cuándo se podría estar teniendo el resultado del informe final? Bien, no vamos a tener un informe final inmediato, toda vez que luego que recojan toda la información en el terreno y la vean junto con la información que está cargada en la plataforma, tienen que hacer los evaluadores pares reuniones, los evaluadores pares, los evaluadores técnicos, reuniones de consistencia. Luego de estas reuniones de consistencia vamos a tener recién las observaciones y vamos a tener un tiempo para satisfacer esas observaciones y luego recién va a estar la resolución de acreditación que puede ser por seis años o puede ser por tres años. Pero nos decía que las expectativas son buenas. Sí, realmente estamos muy confiados porque hemos hecho un trabajo muy extenso durante todo este tiempo, venimos trabajando con el Consejo de Decanos de las Carreras de Abogacía de las Universidades Nacionales desde el año 2008 en forma intensiva. Ese trabajo todavía se hizo mucho más intenso. El año pasado hemos trabajado absolutamente con todos los docentes de la carrera y eso es lo que se plasmó y se cargó en la plataforma Coneau. Y hemos trabajado con docentes de la carrera, con los equipos técnicos de la universidad y con la gente de la facultad. Por tanto, realmente nuestras expectativas son muy buenas. ¡Gracias!